Ok, miren, estos sonidos de cochinillas, aquí debajo viven las cochinillas, así que no crean que es una papa, que es ah, o es basura, o es un tierra, no. Aquí dentro hay cochinillas, ok, o sea que no deben hacerle nada a estas pequeñas cosas, no sé si lo ven, estas bolitas no, ok, por favor no lo hagan.